Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.833 del 8 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 5, 0, 0, 4. Repito, el número ganador es el 50, 0, 4. Felicitaciones a los ganadores. Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.